Cambio de gobierno en Groenlandia. Los socialdemócratas de Aleka Hammond, a la que vemos en las imágenes, han obtenido alrededor del 42% de los votos que se traducen en 14 escaños de 31 en el Parlamento del Territorio Autónomo del Reino de Dinamarca. El debate central de la campaña ha sido la riqueza mineral de la isla. En el subsuelo de Groenlandia hay petróleo, gas, diamantes, oro, plomo y zinc. Hammond abogaba por aumentar los ingresos del Estado, mientras que este hombre, el actual primer ministro, Cupid Kleist, concurría con la idea de atraer inversores extranjeros y facilitar la llegada de mano de obra barata con el fin de extraer estos recursos.